me han llegado muchísimos mensajes preguntándome por el vestido y no he dicho nada porque lo compré en octubre lo he sacado varias veces además es de Zara pero yo creo que no lo vais a encontrar es difícil de hecho así que nada, que tengáis un súper sábado yo me voy a hacer un poquito de compra que tengo ganas de comer y no, aclaro, no estoy embarazada porque me llegan mensajes estás embarazada porque estás con muchos antojos no, no estoy embarazada si no, no podría operarme, pensar un poco te voy a alegrar un poco la tarde Bordi, cómete esto que te ha dado mi negri ¡ah, que me los llevo otra vez! paga sus enfados conmigo me dice cosas feas yo que yo no soy bizca que es una hater de mierda que se ha metido con mi oreja que es mi complejo bueno, con las dos pero se ha metido con una a ver, así que vamos no con esta, con esta a ver, estaba grabando un plano y he dicho jo, así no que se te ve el orejón no me he metido con tu complejo es como yo joder, vaya narizón no lo he dicho para meterme contigo si yo te quiero mucho yo ya no me quieras tanto y quédeme mejor te quiero mucho y te quiero mejor siempre todos los días